Ahí lo ha sido Hálele esta canción Una canción bien bonita de Juan Herrera A veces el cuerpo me pide que me regrese faltando Y dejar que se le olvide tanto de expreso y maltrato Me duele dejar la línea que he tenido con el canto Lo digo porque decidí eso y que ya no la aguanto Yo en el campo era uno con las amistades de uno En el corredor de lazo tejiendo betas por uno Los hueveros para el borraco y un salivazo de bruno Se despide del tabaco Previviendo de cada uno Júbile en el centro de su tránsito Dígame doña Milena Viega, patria y buena Que primo de ese muchacho Le pago en una secena Te diéndome en el borraco Por ahí como golpesena Me sonrisa por el tobaco Con una pata mallena Y a través de un pájaro Más ator Y es más sabroso de comerse un caldito de grino Con un cruzado de costilla Con una gallina viena Ahora no, la gente es pura guondombrú Pollito a la plan Amalaya un caldo guacharaca No, la gente es pura guacharaca Y es más sabroso de No, y es que no hayisiniihío Me duele yo los colegas me retirarán el trazo, como si yo les borrarme de la gente a los cortados. Y como a mí no me gusten que me han de ir con voluntad, porque yo me alegro de ese montón de bellajos. Y a otro día no estar con pa' y sembrando frijos por ahí, ya me viajamos machaco, y a otro es un puñemay, del yucatario cariaco, nunca que yo sé que hay, me suelta un llama por saco, maldito de perecai, no falta un estribo en el plato. Yo le encantará me quedo, porque antes ya no ponejo, le quito prestado un banco, cocino en el fondo viejo, el rabavillo anda un saco, y me quedo viendo lento, por eso es que quedo bien arco, y eso le labore a tu lego, y a mí te esperan comparto.